Continuamos con más noticias. No se termina la pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Mientras Iván Saquicela, suspendido por 90 días, señala que hay una persecución en su contra, que el presidente de la Judicatura sostiene que solo se están tramitando dos denuncias presentadas y que ningún funcionario judicial está por encima de la ley. Que lo que se ve no es cierto, que no hay pugna en la función judicial, que no hay crisis, que solo se está haciendo lo que está en el Consejo de la Judicatura. Hemos recibido las denuncias, conforme a la ley, hemos trasladado al órgano jurisdiccional, en este caso la Corte Nacional de Justicia, para que se pronuncie dentro de 30 días si efectivamente lo que ha denunciado el ciudadano es verdad. Si se ha cometido o ha incurrido presuntamente, por el momento, en una negligencia manifiesta. El titular de la Corte Nacional de Justicia identifica que sí hay problemas, crisis y persecución, que lo quiere fuera de su cargo. Por el voto dos vocales, Fausto Murillo y Juan Murillo, por dos vocales se llega a suspender por tres veces al presidente de la Corte Nacional de Justicia y se pretende destituir. Pero desde la Judicatura rechazan esas afirmaciones y cuentan que lo que pasa es que nadie tiene corona y que el que nada debe, nada debe temer. Ahora, el presidente de la Corte Nacional dice que el Consejo puede hacer discrimiento si no tiene que traer a todos, porque todos son servidores judiciales. Y aquí hay una sanción. Aquí lo que hay es una preventiva y la posibilidad de iniciar un expediente administrativo disciplinario. Que una cosa es el discurso y otra muy distinta los hechos, afirma el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que la Judicatura puede terminar por aniquilar a un sector que está tocado por el lado de la confianza. El Ecuador tiene grave peligro en su institucionalidad. En el caso, en los judiciales del Ecuador, el Ecuador entero, está claro que existe una intromisión y una vulneración de la Constitución. En este caso, nadie puede quejarse de falta de celeridad. Mañana mismo, la Corte Nacional se reúne para denar quién conocerá el trámite de las denuncias de negligencia manifiesta. Y el jueves en Cuenca habrá audiencia dentro de la acción de protección que plantó Saquicela y con la que busca queje sin efectos pensión que por tres meses le impuso la Judicatura. Tres integrantes de una familia...